Hola, un abrazo muy especial para toda la gente de Sulta Tausa a través del Canal 4 y para toda la gente linda del Canal Full HD, soy John Alex Castaño, el rey del chupe y a beber. Que disfrutes una feliz navidad y que el año nuevo sea de gran bendición para tu vida y para tu familia. Te desea Canal 4.